Eh, que hay una puerta Punto Si queréis os puedo hacer que baile la gente Es lo único que puedo hacer ¿Pero cómo? Pero que me expliques por qué me han matado Si no podían matarme Un dinosaurio Es un dinosaurio Pero me dejáis que esto viene de polvo, tío Porque están corridos He dicho polvo, no polvillo Polvillo Lleva Yoshi a robarme, tío No sé qué hay debajo Qué había ahí Podemos bucear Bucear! Aquí hay más cosas, eh Dos mil Eh, me he mudado ¡Hostia! Que hay una puerta aquí Hola Pues que ahí lo que hay es como que no hay fondo Muy bien Matarme a ese bicho Que vino un bicho gordo ¡Hostia! Un pa... un piñalazo Vamos a ver Yo al final ya tengo que hacer dos partes de este vídeo, dios Halloween 1 o Halloween 2 Jajaja Jajaja Y gracias por decir Que... por hacerme caso, eh Madre mía ¿Qué? Tengo que subir dos mil Que es porque todo es larguísimo Yo no pensaba que iba a ser más corto Queda 40 minutos, hace un directo Te he dicho, sorda Pues llevo 13 minutos grabado Si, 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 menos mal Yo estaba diciendo Yo coño parado Calambrazo, calambrazo Yo estoy rompiendo todo, tío Yo, yo siempre Tengo otra He encontrado el cristal de naranja 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 Ya te han perdido las gafas a mi hijo Vale, nos quedan dos cristales y luego viene el boss final que lo va a matar yo Porque tienes que matarlo, sí Yo he conseguido 50... 50 balas Muy bien, pues yo no he conseguido nada Pues vamos a necesitar mil porque el boss final va a tener más vida que... Que malderín Por aquí he estado Estaba ahí, pero es que ahora no se... ahora... morirse, tío Que estoy buggeando contigo, coño ¿Quieres correr? Tu clima vecino ahí Corre Hola, buenos días El de buggear yo sea, tío Ya te he estado Es un mapa de Terrar Ya te he estado Si, de Terrar, pero no hay nada de Terrar Terrar ¿Aquí se me trata de Terrar? Aquí no hay nada Aquí no hay nada No ¿Por qué hablas así, carajo? Porque me entiendes que hay que hacer algo Es como tener una pistola Ahí Qué bien Ya está afectado Ya está afectado He encontrado algo Buscar, buscar He encontrado algo Aló 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 ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada No me ha dado nada Está bien la puerta ahí ¿Cómo se llega? No sé qué me ha dado ¡Hombre! ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Ah! P. Sólo P. Eslo. P. Madre mía, ¿por qué este bicho está aquí en la puerta o qué pasa? Sentado. Joder, tío. Aquí está el violeta, tío. Queda uno. ¿Por qué pone granja sin violeta? Me quemó, me quemó, me quemó. El tío le ha faltado corregir eso. Uy. Ah, era esta la puerta, la que intentaba llegar por el camino este. Que lo han troleado, es que lo han caído. No se puede saltar. Eh, chavales. WTF? Sarro. Esas caujas las puedes romper. Pues por asustar a la niña, pero creo que el voz final está aquí. Madre mía, el cantante. Ya para la voz quiche. Y para la voz sin quiche. Quieto, 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 quieto. Espera, espera. Ya se quita. Tengo miedo. Me falta una. Tenemos violeta, naranja y... ¿Y aquí qué? Por un bordecito que hay. Hola, hola. Pues hay alguien por ahí, supongo. Pero aquí no hay nada. ¿Y cómo coño ha saltado ahí? No entiendo. 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 A mí esto no me está haciendo ni gracia, chavales. Esto suena muy, muy mal. Sí, el mapa está negro. Y yo me pongo así. Eh, eh, eh. No entiendo aquí que es naranja. Algo así. Dorf, Borja, apúntame con la luz. Apúntame con la luz. Espera. Ven. Ven. Uy, qué miedo. Oh, tío. Espera. ¿Y ahora? Tío, qué puto mierda es este como el otro. Mira, la botella. Eh, 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 eh. Qué bueno. Suel... Espera. Gira un poco toda la mano. Me estás poniendo... Sube, 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 sube. Que me estás poniendo cosas raras en la cabeza. Es la antorcha, tío. Puta antorcha de mierda, chaval. Ay, la hostia. Tu puta madre, hija de puta. ¡Ah! Pues sí, es esta. Es esta, es esta. Yo sí lo he encontrado. Si hay un... Cuanta gente hace falta para matar a un monstruo. Pero que no venga por mí. Que estoy grabando. Mírales en el mapa. Mírales en el mapa. Mírales en el mapa. No hay un punto... Un punto moral. No hay cuatro asesinos buscando a la gente. Y él me dice... No venga, dice por mí. Que estoy grabando. Jajaja. Y en plan, bueno, fué. Estoy grabando, chaval. Vosotros mataban a los demás. Jajaja. ¡Eh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Tu puta madre! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Qué sabía eso! Eso no me sonó muy bien, eh! ¡Puco vida! ¡Puco vida! ¡Puco, poco vida! ¡Puco, poco vida! ¡Puco, poco vida! ¡Puco vida! ¡Puco vida! ¡Estoy mal subido! Al menos si hay esta arma, la sendaria, tío. ¿Qué arma? Esta. Ah, es una pistolita. Madre mía, chaval. Eso no me sonó nada, nada, nada bien. Pero es por aquí, en la zona, cabrón. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ah? No, se han metido el objeto un poquito para adentro Hostia, tu puta madre, joder Un objeto, tío, es que, que mal ha hablado Vas a quedar mal en el... Ahí mal hablando Gracias, eh, se me dice Pues estamos a tomar culpulete, pero no sé dónde estamos metidos Eh... Me huele a nervio y trampa Ni cartón No Ya está, abierto ¿Qué has hecho? Hostia, estamos en la sala otra vez ¿Qué hagas un guapo de bloqueo? Estamos otra vez en la sala He encontrado algo Guau Me da miedo darle al botón y que la caguemos Uuuuh Ahí está la puerta bloqueada Ha desbloqueado en algún sitio Hola ¿Qué es lo que usted quiere? Esta zona, esta puerta ya la había abierto antes Sí, pero ahora... Llegaba aquí Ahora tiene que haberse abierto algo fuera Sí, es lo que te estoy diciendo ¿Sabes lo que haga algo? Uy, eso no suena muy bien Bueno, pues se nos está liando, eh Llevamos un montón de tiempo intentando saber dónde está Pero es que Borja está cerca Ahí está relativamente cerca del punto, mira ¿Y si se llega aquí? Aquí es el bar donde cogí yo las cosas ¿Dónde estoy yo? Aquí me voy a tomar posa oscura Es claro Que bien, en 14 minutos viene la tormenta Uuuuh, hola No me hace ni caso Oye, tú Hazme caso ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué no se vio? ¿Qué es eso? ¿Alguien encontró algo? ¿Vos has encontrado algo? ¿Algo tuvo que encontrar porque ese cartel no solía dar así de porque sí, eh? Borja está en modo... Espérate que sé lo que me toca Me cago en la puñeta, chaval Pero, ¿dónde están las cosas? Bueno, aquí no ¿En todo el donde? Uy, bueno, si morimos morimos y si no, pues nada Lo encontró Lo acabo de encontrar, señores Buah ¿Dónde está? Lo he encontrado Pues dale, dale Que nos quedamos sin tiempo No jodas Si a este cacho lo podíamos haber encontrado antes Ya encontré el sitio Me cago en la puta Que asco Yo tengo la joya Yo tengo la joya Muy bien 2000 Ya sabéis dónde está Y no te nos vayas porque estás en el medio del vídeo, tío Esa puerta, tío Claro, yo pensé que no se podía pasar Liste, es justo donde te decía yo que estaba ¿Eh? ¿Qué te pareció? ¿Por dónde se sale? Por aquí Por aquí Pero no soy capaz de saltar Aquí se tiene que poder subir No, no deja Subió Sí Uy, tiene que subir Al final lo encontré yo Que nos lias Se me lia Se me lia Ala La tormenta Madre mía, chaval Menudo vídeo Mira que feo, chaval La hemos palmado todos, ¿no? Ah no, 2009 No Votaste es un cuesquito, eh Es que hay algo, tío ¿Qué pones? No sé, me acerqué a la parecía Ah, la llave del herrero Pero es lo mismo de antes, tío Abrían puertas y ya está Tú, tío Yo creo que estamos muertos Ya quedan seis minutos al mapa Bueno, podéis comentar ¿Qué os ha parecido este mapa? ¿Qué os pareció? Puzos, tío No me gustan los puzos Pero Un puñetero coñazo, chaval Que viene La idea está bien Pero yo pensaba que iba a ser Yo qué sé, tío Matar bichos y lanzar Y ya está, ¿sabes? Ala La han palmao Uno Dos Tres Muy buena Sí Ahora ha ganado Guau Chico, mi hijo de puta Qué bien Ahora ha ganado la partida Joder puta, Laura de mierda Venga, pues Espero que os haya gustado A ver los likes What the fuck Y likes y hacemos las dos de parte, chavales No, no, no Madre mía Se acabó ¿A cuál es el signo El signo más noble? Venga Chau, chavales Chau Buf Ya Pa